Los 10 estados que integramos la Alianza Federalista pedimos diálogo al Gobierno Federal, pero no hemos recibido una respuesta positiva. Hoy queremos decirles que extendemos nuestra mano y que si no hay diálogo, estamos listos para dar la lucha legal y política. Al no escuchar a Guanajuato y a los estados que integramos la Alianza Federalista, se puede estar llevando a México al inicio del rompimiento del Pacto Federal y eso sería terrible para todo el país. México necesita de nuevo un federalismo en el que los estados sigamos aportando nuestro esfuerzo en beneficio de la nación y que al mismo tiempo recibamos los recursos necesarios para atender a la sociedad. Hoy el federalismo mexicano está seriamente amenazado por un modelo político de concentración de poder que sobrepone una visión particular a los intereses de la sociedad. Por ello, en la Alianza Federalista proponemos revisar y adecuar el pacto fiscal, revisar y analizar una Convención Nacional Hacendaria, el modelo de tributación en México para una reforma fiscal progresiva, utilizar todos los mecanismos con los que cuenta el Estado mexicano para dotar de recursos e iniciar un urgente proceso de reactivación económica y social. Además, reorientar la propuesta de Hacienda del Presupuesto 2021. El gasto federalizado tendrá una reducción real que pedimos se compense con base a cuatro puntos. Primero, crear un fondo de estabilización donde se concentren los recursos federales no ejercidos remanentes del Banco de México y los recursos provenientes de la extinción de los fideicomisos. Dos, un fondo especial para proyectos de infraestructura local. Tres, claridad en los criterios de distribución territorial de los fondos de SCT, INSABE y FORTRADIS. Y cuatro, establecer asignaciones para FORTASEC y FORMETRO, entre otros. Hoy el federalismo mexicano está en riesgo por el centralismo y por ello, diez estados del país estamos alzando la voz en un pronunciamiento por la democracia y el federalismo de México. Lo estamos levantando los estados y sus habitantes, no los gobernadores solos.